Aquí están los números, fuerte, 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 anotando rapidito. Queridos seguidores, muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a un video más con título, número para hoy, Alexander Cardini. Números, números fuertes, números reales, números verdaderos, números rompe banca. Y rápidamente, señoras y señores, buscando todos lápiz y papel en que anotar cómo y de qué manera quedaron organizados los números para el 6 de mayo. No voy a hablar, señores, de quién dio los números, premio y mayor, en el día del jueves, el viernes, el martes, porque ustedes saben que si no pongo a hablar de todos esos números, vengo, premio y mayor, el tiempo aquí no me alcanza. Lo que solamente voy a decir, vamos muy bien y que hablen los hechos. Yo soy Alexander Cardini y mi nombre en la numerología se respeta. Por eso yo digo y lo repito, el que está bloqueado, el que está contrariado, el que no avanza, el que juega el 1 y le sale el 2, el que no se saca o el que se está sacando poquito, definitivamente es porque quiere, porque ya tú sabes cómo, cuándo y quién es el que puede ayudar. Y ahora sí, a lo que vinimos, rapidito, señoras y señores, no voy a hablar de quién dio el 43 en mayor en el día del jueves. Muchos seguramente van a decir, pero que usted lo dio para el día 5 de mayo, el número 43. Señores, el video lo subí a mi canal de YouTube a las 5.30 de la tarde, a las 5.30 de la tarde. Y le digo, señores, traten de mirar el video, tan pronto lo subo a mi canal de YouTube, estén pendientes y activen todas las campanitas de notificaciones para que le llegue la notificación. Si usted ve que son las 7 de la tarde y no le ha llegado notificación, escriba mi nombre, venga aquí a la plataforma de YouTube, escriba mi nombre y ahí va a encontrar todo el contenido que tenemos disponible para usted. Entonces, señores, una vez más, implantando un nuevo récord, 04 también antes de ayer. Y así, muchos números más en mayor. Lo que pasa es que no me voy a poner a hablar de todo eso, porque ustedes saben cómo están las cosas. El horno no está para galletitas. Vamos anotando rapidito, señores. Tenemos aquí número 80, número 08. Pero qué bonita va quedando esa pizarra. Ay, 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 ay. Y yo me pregunto, pero ¿dónde está el maestrico que no lo veo? Señores, recuerden que para recibir los videos en donde estoy presentando menos números que lo que estoy aquí entregando como probadita gratis del conocimiento, ahí está la opción de herramienta donde dice unirse. Es ahí, ahí usted adquiere, compra la membresía de cualquier parte donde te encuentras. Una vez que te haga miembro de mi canal, vas a acceder a un contenido exclusivo para miembros en donde estoy presentando menos números que lo que estoy dando aquí como probadita gratis para todos. Los mejores, los más fuertes, mejores posibilidades a venir y recuerden que todavía hasta este momento tengo las membresías para que usted adquiera, compre, pague la membresía una vez y reciba durante todo un mes el contenido para los miembros. Los miembros VIP Plus reciben también igual, pero a diferencia que también los días sábado y los días domingo estamos trabajando también para hacerle ese contenido a los miembros VIP Plus. Así que tú elige cuál de las membresías en cuál quiere estar. Vamos anotando, señoras y señores, el siguiente numerito rapidito que no hay que durar 20 minutos, 30 minutos hablando para presentar los números. Aquí 10, 11, 12 minutos, cuándo mucho y ya. Tenemos aquí número 24, número 42. Pero qué bonita va quedando esa pizarra. Señores, ¿puede alguien decirme cuántos números premios en mayor van desde que empezamos aquí a transmitir y hacer este video? Yo ya perdí la cuenta. Saquen ustedes la cuenta cuántos números van y qué han hecho cuando esos números le hacen así a la banca de mayor hacia allá. Así que ya lo saben, señores. Y recuerden que este es el mes en que se celebra el mes de las madres en mi tierra natal. Último domingo de mayo se celebra el mes de las madres en mi tierra natal. Y no olviden que vamos a estar muy, muy concentrados buscando esos numeritos para el mes de las madres. Que no se quede nadie fuera de las grandes ligas. Agenda privada. Grupo VIP o como tú le quieras llamar. Recuerda, esa es una sola indicada cuando mucho, dos nada más. Estamos hablando una lotería directa. Dos o tres numeritos mínimo así de mayor hacia allá. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando hagan los comentarios por WhatsApp, recuerda, vas a recibir el mensajito, léjelo y sigue las instrucciones. Vamos anotando rapidito, señoras y señores, que esto es para de una vez. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Vamos anotando rapidito. Tenemos aquí, señoras y señores, número 04, número 40. Ay, 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 pero qué bonita va quedando esa pizarra. Señoras y señores, quiero dar las gracias de todo corazón a todos mis fieles espectadores que me han estado felicitando con motivo del mes de mi cumpleaños. Ustedes saben, estuvimos cumpliendo el viernes 5 de mayo 43 añitos nada más. Y como siempre, dando las gracias al Todopoderoso por permitirme un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiera apartar. Así que muchas gracias de todo corazón, señores, a ustedes que estuvieron haciendo sus comentarios y deseándome lo mejor de lo mejor. Yo aquí estoy con mucho cariño, siempre apoyándole a ustedes y recuerden que mi mayor deseo es que te vaya bien, que las cosas te marchen bien, que pueda haber materializado tus más exactos anhelos y deseos. Y eso es lo que yo siempre le deseo a ustedes. Buenas vibras y bendiciones de lo alto para todos diariamente. Así que muchas gracias, amor con amor se paga. Recuerden los nuevos espectadores, suscribirse a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para cuando suba el video, te lleguen notificaciones y no te pierdes el contenido. Y sigan compartiendo en el Facebook, en el WhatsApp, en las redes, por doquier, hasta donde YouTube permita compartir, comparta este contenido. Para que más compañeros nuestros tengan la oportunidad de escuchar estos números y así como tú que estás sacando, también se puedan sacar. Así que vamos compartiendo todos, subiendo los likes y seguir compartiendo. Y vamos anotando, señores, tenemos aquí Palé fuerte para 6 de mayo, Palé fuerte para 6 de mayo, 0228, 0228. Palé fuerte para el 6 de mayo, ay, 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 ay. pero que bonita va quedando esa pizarra santo cielo, recuerden señores antes de que malgasten lo poco o lo mucho que se han estado sacando, no olviden que tienen ahí la herramienta, hacerse miembro del canal, hacerse miembro del canal señores, eso es una herramienta para que reciba menos números que lo que yo estoy aquí dando gratis, o sea menos números, los mejores los más fuertes, las mejores posibilidades durante un mes y así lo están pensando y después dicen que son pobres, después dicen que no tienen nada, que el destino me trata mal, pero señores, si no se aprovechan las oportunidades, como es que vamos a ver y como es que vamos a avanzar, si las oportunidades que puedan ser de ayuda no se aprovechan, como es que se avanza, explíquenme porque yo realmente no entiendo, vamos anotando rapidito el siguiente numerito de la tanda escucha, mira lo que te tengo tenemos aquí, número 65 número 56, pero qué bonita va quedando esa pizarra, vamos anotando rapidito, es fin de semana y el cuerpo lo sabe, no hay que durar 20 minutos, hablando, hablando y repitiendo lo mismo, 10 minutos señores, 11 o 12 y ya vamos anotando y recuerden que el único número para saber cómo entrar al grupo VIP, 829 769 5390 829 769 5390, esa es lotería directa, lotería indicada una sola mencionada dos números o tres números mencionados, con sus días indicados y también el horario porque ahora hay que indicar el horario miren cómo está la guila, desde la 9 de la mañana, todavía dan las 10 de la noche están ahí, transmitiendo señores, esto cada día más se pone como más difícil ¿verdad? por eso hay que tener el día el horario, la hora y todo un esquema que permita que por lo menos uno le vaya bien porque si uno se pone desde las 9 de la mañana a por aquí a tirar por allá y por allá señores, así no así no eso es grandes ligas así que aprovechar porque viene la grasa viene la grasa viene la grasa señores ya les he dicho que cuando los números se manifiestan de esta manera podemos encontrar aquí el siguiente numerito de la tanda número 59 número 95 así van quedando organizados los números para el 6 de mayo y el que desee empezar el mismo 5 de mayo porque vamos a estar subiendo los videos inmediatamente ya a las 5 de la tarde 6 de la tarde estaremos subiendo los videos con los números para el día siguiente ahí dicen el título 6 de mayo pero el que quiere empezar el 5 de mayo órale pues como dicen los mexicanos órale pues que onda carnal vamos anotando señores el siguiente numerito de la tanda rapidito rapidito el que está bloqueado el que está estancado el que está sin ni uno el que no se saca es porque quiere y ay ay se me estaba olvidando se me estaba olvidando se me estaba olvidando grandes ligas grupo VIP hacia la banca una vez más una vez más demostrando quien es el que tiene el conocimiento solamente voy a decir grandes ligas grupo privado lista VIP vingazo vingazo a mi en esto se me respeta se lo dije estén atentos porque en cualquier momento llega la notificación este es el mes de la madre el que se queda sin ni uno es porque quiere lista VIP vingazo quien lo dio quien lo dio dejen los comentarios y ahora sí anotando rapidito escucha mira lo que te tengo 1771 1771 aprieta vamos ya chau 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 Gracias.